Dios les bendiga. Para mí es una enorme bendición una vez más saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirles que se una conmigo en esta hora para poder atesorar la Palabra de Dios. Dios, antes de leerle unos cuantos versículos, quisiera que juntos nos presentemos ante la presencia de Dios para poder de esa manera estar atentos a la Palabra. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por este privilegio que me da de poder estar en tu presencia para poder de esa manera presentarnos tal y como somos necesitados. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que es bien importante que podamos disfrutar juntos este tiempo. Y estaba aquí meditando acerca de lo que dice Santiago. En Santiago capítulo 3, verso 12. Vamos a leer lo que dice. El 8 le voy a leer. Dice, aquí habla de la lengua, de la lengua. Y dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Esto, esto está interesante. Esto está interesante porque dice que ningún hombre puede dominar la lengua, refrenar la lengua, refrenar la lengua. Y el que dice también aquí en Santiago, que el hombre que no ofende con palabra es perfecto, pero ¿quién puede ser ese que es capaz de dominar la lengua? Y esto lo podemos ver en el 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero a mí me gustan mucho las enseñanzas de Jesús. Siempre he dicho que soy muy amante a las enseñanzas de Jesús. Y para nosotros entender que el lenguaje que ahora podemos manejar como creyentes tiene que ser un lenguaje de una persona espiritual. Y cuando Jesús habla acerca del corazón, que es otro miembro también de nuestro cuerpo, pero habla de un corazón bueno. Y dice la palabra en Mateo capítulo 12, verso 35, 36 y 37. Te escucha bien lo que dice. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que tremendo esta enseñanza, tremenda enseñanza. Dios me lo bendiga, hermano Teo, hasta Washington DC. Dios me lo bendiga. Mire que bendición aquí, anunciando las buenas nuevas. El buen mensaje. Anunciando la palabra de Dios. Ahora que escuchaba a mi pastor Néstor predicar, me bendecía mucho. Porque hablaba acerca de que el que refrena la lengua es perfecto. Pero aquí la única manera de nosotros poder hablar bien es que atesoremos lo bueno. ¿Y qué es lo que podemos atesorar bueno en el corazón? Pues es la palabra de Dios. Si nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces lo que vamos a hablar es lo bueno. Porque en un corazón donde hay podredumbre, donde hay cosas que no son agradables, ¿qué podemos hablar? Entonces, si Jesús dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, entonces qué mejor atesorar lo bueno que es la palabra de Dios. Por eso es importante que atesoremos como pueblo de Dios su palabra y no vivamos como vivíamos antes, hablando tonterías, cosas que no edifican. Entonces, pero cuando veo lo que dice Santiago, que el hombre es incapaz de dominar su lengua, pero es el hombre natural, el hombre sin fe y sin esperanza, pero el hombre espiritual es ya gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, es cuando ya las personas empiezan a dar un buen testimonio. Sus palabras dan gracia a los oyentes. La palabra de aquel que habla verdad, de aquel que habla ya bajo la guianza del Espíritu Santo, va a ser un lenguaje, el vocabulario es agradable. No sé si a usted le ha tocado escuchar personas que no quisiera usted escucharlas, porque solo obscenidades, solo tonteras hablan, pero hay personas que hablan sabiamente, hablan palabras que da deseo de escucharles hablar. Entonces, por eso cuando dice Jesús que por las palabras serás, porque por tus palabras, dice, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso es importante aprender a hablar. Es importante aprender ese lenguaje de una persona que ha conocido a Cristo. Es importante decirle a Dios que nos dé esa sanidad, que nos dé ese privilegio de tener al Espíritu Santo activo en nosotros para poder refrenar la lengua. Porque si Santiago aquí dice que ningún hombre es capaz de refrenar la lengua, pero es un hombre natural, un hombre espiritual, fácilmente domina la lengua. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está guiando, lo está enseñando constantemente, el Espíritu Santo lo está redargullendo hasta que aprendemos a hablar, hasta que aprendemos a vivir como un pueblo de Dios, escogidos para anunciar la verdad. Entonces, es bonito tener este libro como el manual que nos instruye para vivir de una manera diferente. Entonces, cuando la palabra dice que ningún hombre es capaz, pero ningún hombre puede domar, dice, la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Eso es la lengua de un personaje sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Pero aquel que guarda la palabra de Dios como un buen tesoro en el corazón es aquel que ya ha recibido a Cristo. Porque un creyente ya no se siente bien hablar mal. Entonces se le va haciendo un estilo de vida. Por eso, si usted quiere conocer a una persona, si verdaderamente esta persona es hija de Dios, esta mujer es hija de Dios, este hombre es hijo de Dios, escúchelo hablar. Escúchelo su forma de expresarse. Ahí usted se va a dar cuenta de qué fuente está fluyendo, si está saliendo de una fuente carnal o una fuente espiritual. Por eso es importante alimentarnos de la palabra de Dios. Siempre me gusta darle este consejo al pueblo de Dios que debemos de aprender a hablar procurando siempre que la lengua es bien delicada. Pero cuando aprendemos a hablar de una manera sabia, de una manera que hagamos manifiesta la fe en lo que hablamos, Dios se manifiesta. Por eso yo siempre he dicho, no me gustan las personas que hablan de una forma negativa. A mí me gustan las personas que hablen positivamente y que sepan hablar. Porque sabe que los dichos de nuestra boca tienen poder y máxime cuando ya somos creyentes. Cuando ya hemos creído en Cristo y hablamos mal, eso es terrible. Entonces, todavía cuando las personas están sin el conocimiento de la verdad, entonces es diferente. Pero cuando hablamos ya como creyentes, debemos de tener cuidado saber cómo hablar. Entonces sería aprendiendo a hablar. Hay un canal aquí en Honduras que se llama HCH, que es habla, hable como habla. O sea, hablar así, como dicen al desnudo, decir la verdad. Es un canal, no es que le estoy promocionando el canal, perdónenme, pero lo que yo estoy diciendo es que hablar, decir la verdad. Decir la verdad. Entonces, es importante atesorar lo bueno en el corazón. Y qué mejor, la palabra de Dios, para que cuando tengamos que hablar, hablemos con verdad. El día de ayer yo hablaba acerca de lo que el apóstol Pablo recomienda, de hacer rogativas, oraciones por los que están en eminencia. Estaba hablando acerca de la instrucción. ¿Por qué orar? Entonces, es importante, entonces, que nosotros aprendamos a hablar, pedir con fe a Dios. Y este día yo quiero invitar a aquellos que son creyentes, que se unan conmigo a ese deseo insaciable de aprender a hablar. Y aprender a hablar es aprender a decir la verdad. Porque aquí cuando dice que de una misma fuente, que esto está tremendo, porque dice que no puede ser refrenada la lengua llena de veneno mortal. Con ella, dice, bendecimos a Dios y Padre. Con ella, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y esto no debe de ser así. Esto ya, como pueblo de Dios, no debe de ser así. Entonces, por eso, la enseñanza de Jesús es que debemos de atesorar lo bueno en el corazón. Pero, ¿cómo qué de bueno puede haber en nosotros si no estamos aferrados a la palabra? Definitivamente no beber nada bueno. Entonces, pero si ya estamos en Cristo, dice la palabra que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, procuremos atesorar lo bueno en el corazón. Aunque Jesús, hablando del hombre bueno. Jesús, cuando aquel joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, no me llames bueno porque el único bueno es mi Padre que está en los cielos. Ni Jesús se quiso llamar bueno. ¿Y quiénes somos nosotros? O su servidor para decir que somos buenos. Pero aquí, si Jesús dice, el hombre bueno, quiere decir que hay hombres buenos. Y el hombre bueno puede ser aquel que ha recibido a Jesús, que se ha capacitado con la palabra y atesora la palabra en el corazón. Entonces, se convierte en un hombre bueno donde su tesoro en el corazón serán buenas cosas. Y entonces es que hablamos siempre positivamente, siempre hablamos verdad. Así es que yo exhorto al pueblo de Dios a que aprendamos a hablar. Ahora, el llamado que quiero hacer también es para los que están sin fe y sin esperanza. Si la palabra habla de la confesión con nuestra boca, que esto trae salvación, porque cuando el hombre, el hombre reconoce su condición de vida y se arrepiente de su pecado y confiesa lo que dice la palabra, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para dar vida. Cuando el hombre cree eso en su corazón y lo pronuncia con su boca, entonces esas palabras le van a dar la justificación, le van a dar la salvación. Por eso yo quiero invitar hoy a aquellas personas que nunca han confesado a Jesús como su Salvador. Por esas palabras que usted puede pronunciar hoy de decir que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió y resucitó para dar vida. Usted se puede justificar de esa condenación, se puede liberar de esa condenación que lo tiene condenado a muerte. Entonces cuando aquí la palabra en Mateo 12, que es Jesús que está enseñando, donde dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces hay condenación para los que están sin Cristo, pero si usted ya es de los que confesó a Jesús como su Salvador y lo recibió en su corazón y está atesorando la palabra en un corazón nuevo, en un corazón lleno de vida, un corazón lleno de esa paz que Jesús ofrece, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Entonces usted va a tener tranquilidad, va a tener abundancia de paz y va a venir a ese grupo de personas que estamos aprendiendo a hablar como lo que le estoy enseñando a la luz de la palabra. Si en Santiago dice que el hombre que domina su lengua es perfecto, entonces quiere decir que sí se puede, pero de la única manera que se puede refrenar la lengua es convirtiéndose en una persona espiritual. De lo contrario no va a poder. Por eso cuando en Romanos 8.1 y donde habla que no hay condenación para los que están en Cristo, habla para aquellos que no andan en la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. Entonces solamente viviendo en el Espíritu se puede refrenar la lengua y ir caminando con destino a la perfección, a llegar hasta la estatura del varón perfecto y eso lo podemos lograr hasta el fin de nuestros días. Así como mencionaba el pastor del apóstol Pablo que primero él decía que lo que él quería hacer no lo hacía y lo que hacía era lo que no quería hacer es porque hay una lucha en nuestro interior que lo que es malo, lo que es desagradable a Dios es más fácil hacerlo. En cambio lo que es agradable a Dios nos cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque hay que dominar la carne. Y eso de cuando dice la palabra que del dominar la lengua, el que es capaz de domar la lengua o refrenar la lengua es capaz de dominar todo el cuerpo y es parte de los deseos carnales. Entonces sí es importante que aprendamos con la ayuda del Señor a vivir como hijos de Dios. Y qué bonito es cuando nos rodeamos de personas que están dispuestas a vivir para marcar la diferencia aquí en la tierra, amarnos unos a otros. Esa es la vida del creyente, del cristiano, no del religioso. El religioso siempre va a estar peleando en que él es mejor que los demás, que lo que él cree es mejor que los demás. Ese es el religioso, pero el hijo de Dios cuando ve la deficiencia en el prójimo lo que hace es que ora por él, ora por las familias necesitadas y esa es la diferencia del hijo verdadero de Dios. El verdadero hijo de Dios es aquel que atesora lo bueno en el corazón para que las palabras con las que habla de gracia a los oyentes. Si la palabra dice ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca, dice en un versículo, sino la buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Qué bonito es hablar lo que verdaderamente edifica. Entonces yo quisiera en esta hora, verdad, invitar a aquella persona que todavía no ha confesado con su boca que Jesús es el Señor o quizás lo ha confesado, pero no ha sido de verdad. Porque aquel que confiesa a Jesús como su salvador y lo recibe, se manifiesta un cambio de conducta, un cambio de vida. Y esa es la diferencia del que lo ha hecho de verdad al que lo ha hecho solamente por salir del mandado. Cuando nosotros salimos a anunciar las buenas nuevas en algún lugar, hay personas que dicen, sí, yo acepto a Jesús como mi salvador, pero después de ese día nunca manifestaron cambio de vida. Siempre siguieron hablando de la misma manera, conduciéndose de la misma manera, pensando de la misma manera. Ahora, ese no es el evangelio, el evangelio que le trae salvación a usted y a mí es el evangelio de Jesucristo. Cuando reconocemos verdaderamente que su sacrificio que él llevó a cabo en la cruz del Calvario es por amor a la humanidad. Y cuando aceptamos eso y lo recibimos como nuestro salvador, desde ahí para allá empezamos a reconocer que es necesario cambiar nuestra forma de pensar porque tenemos que pensar en las enseñanzas que él dejó. Por eso cuando Jesús envió a sus discípulos a ser más discípulos y a enseñar todas las cosas que él ha mandado y dice aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin para que Dios esté con nosotros. Tenemos que obedecer su palabra, tenemos que cambiar de vida. Por eso a mí no me sorprende encontrarme con mucha gente que me dice yo fui cristiano, yo fui evangélico tantos años y ahora no soy nada. Le digo discúlpeme pero usted nunca fue. Porque el que se convierte a Jesús como el hijo de Dios o en otras palabras más claras el que recibe a Jesús como su salvador y lo recibe de verdad, ese nunca va a dejar de ser hijo de Dios. Puede llegar a ser un hijo rebelde, un hijo desobediente, un hijo caído como el hijo pródigo pero nunca dejará de ser hijo. Pero usted quizá ha pretendido ser hijo de Dios y lo único que usted es, es creación de Dios que es algo muy diferente. Cuando el romano dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, está hablando del pecado que destituyó a toda la humanidad. Pero a través de Jesucristo vino la reconciliación con Dios y ahora él se convierte en el pastor de pastores y nosotros los convertimos, como decía nuestro pastor Néstor hoy por la mañana, ovejas de su prado. Y qué precioso es cuando yo le enseñaba el día de ayer y le decía que aquel que pone la mirada en el pastor terrenal se puede llegar a decepcionar, aunque hay siervos que verdaderamente es precioso imitar lo que imita del Señor. Por ejemplo, para mí, mi pastor es alguien que yo admiro mucho, mi respeto para él, pues él es mi cobertura ministerial, lo amo mucho, un hombre lo respeto, procuro con la ayuda del Señor honrarlo como un hijo ministerial. Pero siempre con la mira en que si él, aunque eso no va a suceder, por la fe lo declaro que él nunca va a fracasar en el ministerio, pero cuando suceden casos que el líder fracasa, el que es verdaderamente hijo de Dios, él continúa. Pero qué pasa, hay mucha gente que con una cosita poca que le vean a su pastor o a su líder, ya se decepcionan y no quieren seguir. Y el día de mañana dicen, yo fui evangélico tantos años y lo único que fue, lo que sucedió fue que su líder les falló en algo. Y eso no debe de ser así. Y por eso debemos de obedecer lo que yo le decía ayer acerca de la palabra, ¿verdad? Que dicen hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque, ¿qué le parece a usted, yo hablando de la lengua, y qué tal si usted el día de mañana me oye a hablar cosas que no edifican, cosas tonteras? ¿Usted se va a decepcionar? Pero, cuando yo veo las enseñanzas de Jesús, no hay ni un tan solo renglón en la Biblia que hable acerca de que Jesús fue desobediente. Él es el único que no falló, y por eso en hebreos habla de que debemos de poner la mirada en Él. Y cuando en San Juan habla que Él dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia, Él quiere pastorear directamente a usted. A través del Espíritu Santo tenemos el pastor de pastores, que está a la diestra del Padre, que es Jesucristo. Ahora tenemos pastores aquí terrenales, donde estamos siendo aconsejados por ellos. Nosotros estamos aconsejando, como lo estoy haciendo en este caso, pero esto no indica de que yo soy todavía perfecto. Tengo imperfecciones. Pero si el amor de Dios está en usted, usted aprenderá a soportar alguna falla que su servidor pueda manifestar hacia usted. Entonces, eso es lo bonito de ser un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. No se decepciona porque su líder falla. Aunque las oraciones de mi parte hacia usted es que usted no le falle al Señor. Y espero que usted de igual manera ore para que yo no le falle al Señor y pueda terminar mi carrera con gozo. Así como voy trabajando, que me deleito en lo que hago. Yo aconsejo a las demás personas a que sean mejores personas para que disfruten, porque la bendición es de acuerdo a la obediencia a la palabra de Dios. De acuerdo a la obediencia a este manual de instrucciones, así usted va a vivir tranquilamente, reposadamente. Usted va a ser feliz y va a disfrutar. ¿Habrá alguna persona que hoy, por esta tarde, toma la decisión de recibir a Jesús como su salvador y convertirse en ese grupo de personas que estamos aprendiendo a hablar? A hablar la verdad. A vivir como creyentes. ¿Será usted capaz en esta hora de reconocer que necesita salvación y que el regalo está vigente? Reciba a Jesús como su salvador. No se va a arrepentir. ¿Sabe por qué? Porque va a venir un cambio. Si usted verdaderamente lo hace como lo dice la Biblia. Por eso cuando Jesús le decía a aquellos judíos que habían creído en él. Si les decía que si han creído, si habían creído en él, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa enseñanza le daba a Jesús a los primeros que creyeron en él. Les decía de su interior correrán ríos de agua viva. Esto estaba hablando del Espíritu que iban a recibir. Y ahora es la gran oportunidad que si usted cree en Cristo hoy, en este momento usted va a recibir el Espíritu Santo. Entonces va a fluir de usted vida. Usted va a emanar vida y donde hay muerte usted va a llevar vida. Yo he ido a lugares donde la gente está muerta completamente espiritualmente hablando. Terrible como viven, pero cuando han recibido a Jesús como su salvador, con los tiempos que regresamos, esa gente emana vida, emana vida, gozo. ¿Por qué? Porque tienen la salvación asegurada. Si usted recibe a Jesús como su salvador hoy, solamente haga uso de su boca diciendo, Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Hoy lo creo con todo mi corazón. Que tú moriste y resucitaste para darme vida. Hoy te recibo como mi salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted le dice creyéndolo de verdad y aférrese a esa fe, por muy pecador que usted sea, independientemente que usted esté en una cárcel, esté en el presidio. Yo he ido a lugares donde hay prisioneros que de por vida están condenados y ellos han entregado su vida a Cristo. Y ahora con su forma de expresarse emanan vida, transmiten gozo a otros prisioneros porque saben que aunque están presos, pagando la consecuencia de un pasado o de un pecado en el pasado, pero ellos tienen la libertad en Cristo Jesús y ahora están preparados para irse a la eternidad. Entonces, ahora tienen gozo de su salvación y para eso solamente lo que tiene que reconocer usted es las palabras que yo ya le mencioné. Y si lo hace de verdad y empieza con ese gozo a compartirle a otro, entonces quiere decir que usted lo hizo de verdad. Pero aquel creyente que le da vergüenza decir que es creyente, que es hijo de Dios, que es evangélico, esa persona no lo hizo de verdad. En cierta oportunidad yo tuve una experiencia muy bonita con Dios. Recuerdo que me reconcilié, no andaba bien con el Señor. Ya siendo creyente, ya siendo hijo de Dios, yo estaba muy mal, vivía pecando, pero yo un día confesé con mi boca que iba a tener la oportunidad de manifestar un cambio. El día que yo me reconcilié con Dios, ustedes lo van a saber, porque ese gozo va a venir a mí. El gozo de la salvación, cuando uno está en pecado, lo pierde. Una persona en pecado no tiene libertad de hablar de Dios, porque se siente mal, el verdaderamente hijo de Dios. Y recuerdo que el día que yo tuve una reconciliación con Dios, salí corriendo para el trabajo a decirle, ¿saben qué? Porque esta noche me reconcilié con Dios, que esta noche me reconcilié con Dios y soy otra persona. Y desde ese tiempo el gozo de esa reconciliación con Dios no se me va. Con el tiempo fui llamado al ministerio y ahora me deleito invitarlo a usted a venir a Cristo. Me deleito, ¿sabe por qué? Porque usted va a ser un fiel testigo del poder de Dios por el cambio que Dios ha hecho, no en mi vida, sino en la suya. Porque usted va a decir, la verdad que soy feliz con mi familia, disfruto. Eso es el evangelio, disfrutar, amar al prójimo. ¿Pero qué? Si usted no ha aceptado a Cristo, ¿cómo puede amar al prójimo si usted ni a usted mismo se ama? ¿Habrá una persona hoy que quiere decirle, Señor Jesús, te recibo como mi salvador? Reconozco que soy pecador, pero todavía la salvación está vigente y hoy la recibo. Dígaselo creyéndolo y pídale a Dios que le dé esa libertad que solamente Cristo da a través de creer en Él. Y los que ya le dije al comienzo que debemos de aprender a hablar, pues sigamos aprendiendo a hablar bien para dar gracia a los que nos oyen hablar. Y que todo eso sea para la honra de Dios. Yo me quiero despedir, pero quiero invitar a los creyentes a que nos unamos a orar unos por los otros, a procurar cada día dar un testimonio de hijos de Dios. Y que le podamos decir a otros que vengan a disfrutar de esa vida y vida en abundancia que solamente en Jesús se puede recibir. Padre, muchas gracias por este privilegio que me has dado de poder anunciar tu palabra. Te pido, buen Dios, que bendigas a la audiencia que ya es conocedora de tu palabra y que son tus hijos. Y aquellos que por primera vez han aceptado a Jesucristo, que lo hagan de verdad para que venga un cambio y ellos también puedan aprender a hablar como yo estoy anhelando. Aprender a refrenar mi lengua para que pueda ser justificado por las palabras en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, yo sé que tuve una audiencia y más ratito va a haber otra audiencia que estará también escuchando este mismo sermón y es una bendición para mí. Reciban un fuerte abrazo. Hermano Julio Araujo, Dios me lo bendiga. También tuve aquí a hermano Bartolomé Mejía, Dios me lo bendiga. A Gonzalo Amaya, bendiciones. Yo creo que tuve algunas personas que conectaron. Delia Sánchez, Dios me la bendiga. Saludos. Siempre son una familia que les tenemos en el corazón. Y como quisiera que nos visitaran y nos reuniéramos a compartir de este precioso manjar de la palabra de Dios. A Dalia Cruz, saluditos. Dios me la bendiga. Vilma Martínez, qué bendición. Dios me la bendiga. Teo Martínez hasta Washington D.C. Bendiciones. Alexis Ramos, la esperanza intibucada. Dios me lo bendiga. Así es que gracias por su sintonía y seguiremos en el medio la próxima semana, si Dios así lo permite. Bueno, por la radio, pero aquí por las redes sociales en cualquier momento usted estará recibiendo la palabra del Señor.